Muy buenas tardes, queridos hermanos, les saludo fraternalmente en este momento en que vamos a compartir el Evangelio de hoy. Mi nombre es Verónica Vera, soy profesora del Colegio Santa Cruz de Temuco y quiero invitarles a hacer silencio para compartir lo que es el mensaje del Evangelio de hoy que está tomado de San Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11. Dice, Y es para enviárselo, es palabra de Dios. Queridos hermanos, en este texto quiero destacar algunas expresiones hermosas que Jesús hace con sus discípulos. La primera es poder destacar la despedida que Jesús le anuncia a sus discípulos, a sus amigos, a sus colaboradores. Y cuando Él les da a conocer que ya no estará con Él, existe y fluye una tristeza entre ellos, un silencio que los deja desestabilizados porque Jesús es su fuerza, su fortaleza. Pero Él les explica que es conveniente que Él se vaya para enviar a quien les va a acompañar, para enviar a quien les va a dar fuerza y va a hacer nuevas todas las cosas y que renueva también la vida, la humanidad. Y es el Espíritu. Una renovación en la forma, en el ánimo, en el entusiasmo para dar a conocer el mensaje del Padre. Y hoy día vemos reflejada esta acción del Espíritu en quienes son los apóstoles de este tiempo, en esta circunstancia que estamos viviendo tan delicada. Y vemos reflejada en el equipo de salud, los equipos médicos, enfermeros, tens, asistentes de aseo, que se preocupan por los enfermos, por los lugares de atención, con cariño, con preocupación, con ternura hacia quien lo necesita. También vemos la presencia de este Espíritu en las familias que hoy día tienen un escenario diferente de distanciamiento. Pero el Espíritu Santo nos invita a buscar nuevas formas de manifestar el cariño, el afecto, la ternura, con los padres, con los hijos, con los abuelitos, con las personas que viven en nuestro hogar. Otro ejemplo de presencia del Espíritu de Dios es en los educadores, en las personas que se siguen preocupando de la formación de los niños, de los jóvenes, en buscar nuevas estrategias de aprendizaje y sobre todo, seguir educando la educación y la formación integral de los niños, de los estudiantes. También la presencia del Espíritu de Dios será en cada uno de nosotros, en la necesidad del autocuidado, en poder cuidarnos nosotros, porque así cuidamos a quienes están a nuestro alrededor, ser responsables. Hay tantas cosas en donde se manifiesta el Señor en este tiempo y en cada momento. Por eso pidamos al Señor, a este Dios que nunca nos abandona, que nos siga cuidando, que nos siga protegiendo y que proteja a todo el mundo, a nuestra ciudad, a nuestro país. Pidámosle que Él nos bendiga, que nos cuide y que nos acompañe. Amén.